Estamos muy contentos, ¿verdad? No es sencillo, ustedes saben, ser electo, ¿no? Presidente como más del 60% que este movimiento político hace historia en Bolivia. Desde la fundación de la república no ha habido un partido que ganó tantas elecciones nacionales. Bueno, finalmente todos son nacionales, aunque se eligen algunos gobiernos departamentales municipales, también es nacional. Desde el 2005 ganamos entre referendos haber siete elecciones. Tres como más del 50% y cuatro como más del 60%. Inédito, histórico, ahora nuevamente repito, eso no es, yo diría, por Evo, sino es la lucha de nuestros movimientos sociales. Cuando se presta servicio al pueblo y cuando se siente beneficio en el pueblo, el pueblo apoya y la gestión no desgasta. Claro, cuando autoridades principales aprovechan su cargo para ellos, ahí sí la gestión desgasta. Acá se ha visto todo lo contrario. La gestión más se fortalece. Imagínense ya casi nueve años de presidente y sigue ganando con más del 60%. Eso es gestión, gestión, trabajo, trabajo. Aquí de verdad ha ganado la nacionalización, la industrialización, y que los servicios básicos sean un derecho humano. Eso no son nuestras profundas diferencias. Aquí no hay ninguna persecución política. Saben perfectamente que intentaron dividir Bolivia, esa alta traición de la patria, intentaron separar. Ahí están todas las documentaciones. Además de eso, el llamado de amnistía no corresponde, pues, en esos términos. Está en manos de la justicia. Muy contento de decir a los hermanos, hermanos que viven en Argentina, muchas gracias. Sí que también a los dirigentes sindicales cooperaron. ¿No? En Argentina, muchas gracias. Ahí somos aliados, como trabajadores, obreros, sobre todo como hermanos vecinos, y más aún tenemos enormes coincidencias hidrológicas con el kismetismo. ¿Cuál es nuestra meta? Ya no queremos depender, o no queremos que sea un Estado dependiente de las materias primas. Vamos a pasear. Ya hemos empezado a la economía de la industria. Y tenemos un gran sueño, también, como tener la economía de conocimiento. Porque acá poco tiempo no estar exportando nuestra tecnología. ¿Hasta cuándo todos estos aparatos que están al frente, lo que se está agarrando ahí, vamos a seguir importando? Acá no podemos, teniendo tanta materia prima, y para eso necesitamos científicos. Estamos creando becas por primera vez el Estado. Va a becar a los mejores profesionales o a las mejores universidades. Vamos a empezar con la energía atómica, con fines pacíficos. Hemos avanzado. Primero nos maten miedo. No hay que hablar. Reuniones reservadas con Argentina, con algunos ministros. ¿Qué miedo finalmente? ¿Acaso algunos países no más van a tener derecho? Inclusive una energía atómica con fines de acabar con las vidas. No, también tenemos derecho. Vamos a avanzar. Se trata de todo un plan que tenemos para implementar nuestras políticas.